El Pastor Khan Psychedelic Lucifer El Ninja Rapper Número uno por el pico en este ranking califico Puro rapero maldito, solo sigo mis instintos son estrictos Siempre de cauro chico estaba escrito Convicto de este ritmo que practico mi camino Metódico estudioso cuando escribo De estilo es impredicto como sismo Envisto con un verso los escritos Adicto en un universo clandestino Metafísico enfatizo, paralizo tus sentidos Latidos, lírico, metafórico, algoritmo Piro mano de ritmo, lo motivo con sativo Contemplo cada tiempo, valoro cada instante La muerte es implacable, comprendí, no hay que temerle El jora como rocas endurece, sigo al frente aunque me frenen Me siento como un alien Versus depredadores y serpientes espaciales Arcontes, presidentes, reyes, leyes, superhéroes y deidades Ya no le compro a nadie, bájense de la nube Los meos de mi nave, los anule de mi mente No vivo de ilusiones, ya nada me impresiona Pura moda, todos muerden la canada La manzana envenenada, la caca ahora es dorada Programación metal planificada, matemática avanzada Automata hace masa, sociedad hipocondriaca Maquinaria de tortura y quisidora Te promueve la historia con medallas No falla la estrategia frente a una pantalla negra Ya pa' que ensucia crema Manejando este sistema se potencia la avaricia Alicia que se envicia en el país de la codicia Del ego y de la envidia, la más cara apariencia Soberbia, pereza, gula, ira, los males que te dominan Lo mato con el micro hacia los kila Esto aquí no culmina, traigo un arsenal de rima Mantengo lo real, sé que a muchos les molesta Conozco la vereda, cada esquina la conecta Mi rap deja secuela, es el impacto del cometa Como perro con rabia, así le sonarán mil letras Mantengo lo real, sé que a muchos les molesta Conozco la vereda, cada esquina la conecta Mi rap deja secuela, es el impacto del cometa Como perro con rabia, así le sonarán mil letras Conozco la vereda, cada esquina la conecta Gracias por ver el video.